el pato con nosotros quizás y allá les más está muy encantado para nosotros bueno y el punto 9 se defiende se defiende el touch trae franco creo que el pato el pato lo se llama muy bien el pato 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 el galego pues un paro el pato el pato es la en el Ay gracias papá que salvador me viene Si, no, esta hasta el fondo Ni lo había visto hasta que empezó a disparar Mmm, pinche saba me viene en el paso, me viene en el instalar Ay si, por qué Ay bro, por eso no debes de venir por mi Ah, jajaja Granja, dos Voy saliendo no manche Agarro mi arma el perro Switch Voy saliendo No puedo... No, compa, por aquí no No, compa, por aquí no Ah, no, compa, por aquí no No, compa, por aquí no No, compa, por aquí no Ahí hay gente Baby ¿Qué es lo que pasa? ¿Me mató? Hay uno en foodtrap ¿Vale a matarlo? Tengo counter Voy a poner uno a recargar Veo en medio Veo en medio Me mató uno Están cambiando casa Sí, estoy del otro lado El pato está conmigo Oh, qué bueno Voy a tirar counter Ok, acá no va Vamos a ver Voy por este perro Dale Dale por afuera Por la ventana Ahí está Ahí Voy a tirar Si, 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 si. Otro pinche, eh, caz, e, caz, que, si, si. Ah, adiós. ¿Sí, eh? Sí Sí O sea Pero qué, pues, yo sé Ay, ya sabes Es que yo Chuma Rodriks